Y las actividades que se ha programado, una de ellas en este especial, es la Miss Hermandad, en donde se va a buscar a la señorita que va a ser reina de Miss Hermandad, que va a acompañar todas las actividades que ya tiene programada la institución hermandad. Aquí nos falta la segunda y tercera fecha, la segunda es el 28 de este mes, y la tercera, en donde se va a coronar a la reina, es el 12 de mayo. Sí, las otras actividades que tenemos son, por ejemplo, para el Día de la Madre, que también se va a hacer una exhibición de platos típicos, a fin de también promover, y aparte de eso también obtener unos fondos, para sumargar los gastos que ocasiona esta festividad. ¿Qué es el tema de lo que son las actividades que realizan el gestión, como siempre se han presentado las actividades? ¿Ya la serie, o sea, de Miss Hermandad, los fiestas? Sí, siempre hay una pequeña dificultad, porque siempre estas actividades se comienzan a realizar, prácticamente desde marzo, por ejemplo, marzo, abril, y la festividad en sí comienza prácticamente con la traída del Interseñor de la Caña, que en esta oportunidad se va a traer el día 26 de mayo, es el último sábado, el mes de mayo. ¿Qué información, desde qué fecha empieza ya la fiesta en sí, de lo que es? La fiesta en sí comienza con la traída del Inter, de ahí sigue el sábado con la bajada del Señor de la Caña, el mensal, el 2, yo creo que va a ser el mensal, y de ahí al otro sábado ya es la bajada del Señor, y de ahí el día 14 de junio ya comienzan las actividades religiosas que consisten en todas las novenas. ¿Cuántos años esperan que lleguen para estas fiestas del Señor de la Caña? ¿Y cuántos años ya vienen celebrándolos? Sí, este año ya estamos cumpliendo 86 años de tradición festiva. ¿Cuál es el número de fieles que ustedes esperan llegar a alcanzar comparándolo quizá con años pasados? Sí, estamos tratando de incentivar, estamos tratando de realzar más esta festividad a fin de que las visitas de nuestros familiares, amistades y paisanos que están por diferentes países del mundo tengan la oportunidad de visitarnos, llegaremos más o menos a una de 3.000 a 5.000 fieles. Por referencia, en los últimos años, si hablamos de lo que es apoyo, ¿se ha dado por parte de lo que es la comuna de Acacán, de lo que es también, bueno, Chicama, distrital, durante los últimos años? Sí, desde ya también estoy haciendo llegar mi agradecimiento porque de una u otra forma nos apoyan los pueblos aledaños y nuestra comuna también, nuestra comunidad. Con un sobradito de arena cubrimos las diversas necesidades, por ejemplo, como para traer las bandas típicas, que son alrededor de 35 o 40 bandas, y a ellos tenemos que atenderlos, no con palimentación de hospedaje, y para hacer pasajes, contratarlos a las movilidades, ese es un poquito fuerte. Sí, podría decirles que en esta oportunidad les damos una extensiva invitación a fin de que vengan a disfrutar de estas fiestas patronales de nuestro señor de la caña, que hay mucha expectativa, puesto que ya tenemos también la concordancia, estamos coordinando con una hermandad del interseñor de la caña de Salamanca, quien también va a participar por primera vez en esta festividad, inclusive en el Paseo de Ceras, ya estarán ellos exhibiendo también su caballo de paso que también tienen.